No, las lumbalgias en la mayoría de casos se tratan de manera conservadora. El manejo conservador de los dolores lumbares incluye el ejercicio terapéutico, la medicación, la fisioterapia y la rehabilitación, entre otros. Datos estadísticos a nivel mundial informan que solo el 10% de los dolores lumbares crónicos terminarán en una cirugía y más del 85% de los dolores lumbares solamente requerirán un manejo conservador. Es más, la cirugía no asegura la resolución completa del dolor de el base. Es por eso que este grupo de pacientes debe tener una evaluación especializada para definir un tratamiento tan complejo como la cirugía de colores. Gracias. 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 Gracias.